Había sido anunciado, estaba en un suspenso y bueno, ahora lo ha dicho la presidenta de la Cámara de Senadores. Va a ser esta tarde tratada el proyecto de ley de garantías constitucionales, que no implica una inmunidad o impunidad para exmandatarios. Es lo que aclaraban. Existen grupos que no están de acuerdo, de hecho han anunciado también movilizaciones, como es el grupo de la resistencia de Plaza Murillo. María Oporto, la senadora del MAS por Chuquisaca, que cumple con hoy ocho días de huelga de hambre en demanda de la aprobación del proyecto de ley de garantías constitucionales, manifestó que hoy a las cuatro de la tarde reiniciará el tratamiento de esta norma demandado por las organizaciones sociales. Yo sé que ellos quieren que sea la aprobación de manera urgente porque se siguen cometiendo abuso hacia los, más que todo, las personas y los dirigentes que están identificados como masistas y demás. Entonces, están perseguidos muchos de ellos, han sido metidos a la cárcel sin ninguna prueba. Entonces, lo que nosotros pedimos es de que ellos tienen que salir si no hay ninguna prueba contra ellos, contra todas las personas que han participado en las movilizaciones. El proyecto de ley de garantías constitucionales continúa siendo interpretado como una norma que busca impunidad. Esto por parte de parlamentarios de Unidad Demócrata, pese a que las autoridades del órgano ejecutivo y representantes de organismos internacionales aclararon que el proyecto no busca dar impunidad a exmandatarios del Estado. En Bolivia hay garantías constitucionales, por tanto, no es necesario que se apruebe una ley que reafirme las garantías constitucionales en el territorio nacional. Por tanto, es una suerte de contradicción. No es necesaria una ley que diga que quienes cometan delitos en el ejercicio de sus funciones de mandatario va a ser juzgado o procesado por la ley 044, la ley 612. Eso está implícitamente determinado en la normativa legal vigente. Nosotros no vamos a permitir que se nos intente confundir bajo el título de ley de garantías con una ley que busca la impunidad. Por otra parte, la agrupación Resistencia de la Plaza Murillo se pronunció en rechazo al proyecto de ley de garantías constitucionales. Están queriendo utilizar el rodillo parlamentario para poder sacar esta ley de indulto a personas que han cometido delitos de lesa humanidad. Entonces, si ellos tienen el rodillo parlamentario por casualidad en esta ocasión, el pueblo es mayor. El pueblo paseño y boliviano en general somos más y vamos a defender, somos muchos más. Recordemos, el Senado suspendió el tratamiento del mencionado proyecto de ley a la espera de un consenso pleno entre las organizaciones sociales y el gobierno nacional.